Tuvieron que buscar alternativas ante el desabastecimiento en este tipo de mercado. Hemos hecho unos contratos con TCP, Trabajador por Cuenta Propia, que es el que nos abastece unos dulces que nosotros estamos ofertando en estos momentos. Los dulces son empanadas, orejas de burro, masa real y queque. Y más ofertas que todavía no nos han traído, pero estamos en contrato con eso. He hecho un contrato con la gente de Ceballos. Hemos hecho un contrato con TCP también, con el Pío Gómez, que hace PEI. Hemos hecho un contrato con TCP Cruces, que hace sorbetos. Y así con varios TCP que hemos conversado también para seguir ofertando cosas al pueblo. Igualmente, en otras modalidades del comercio, también las administraciones gestionan los productos que puedan tener demandas a la venta. Aquí este municipio nos falta por hacer para el buen desarrollo local. Se tienen perspectivas. Mira, por ejemplo, estamos restaurando la antigua galletería, que va a ser panadería, dulcería, y la población tiene muy buenas perspectivas con eso. Pero bueno, nosotros queremos siempre, la población quiere más y que se mejoren mucho los servicios. De tal suerte, la industria alimentaria rescata un lugar que tradicionalmente se dedicó a la venta de panes, galletas y dulces. Con la inversión de unos 6 millones 800 mil pesos, la obra Villa y Pancha transita por la última etapa de su ejecución. Aquí se ha hecho una inversión total partiendo de que esta era la galletería antigua de Palmil, la galletería Villal. A partir de ahí se empezó a realizar una inversión constructiva total de la obra, llevando a cabo todo lo que es cubierta, lo que es enchape, la obra total y lo que es esta parte también de equipamientos nuevos. Todo aquí en la galletería va a ser nuevo. Tiempos de escasez se impone una renovación para estos comercios, a los que deben respaldar las producciones locales con el fin de diversificar las ofertas al pueblo. Mayelin del Sol, Notisur.